Un hecho sin precedentes en la televisión puertorriqueña. Comay era un programa de entretenimiento. Hicieron una fórmula ganadora. Conoce como el programa número uno por más de 14 años, desaparece de la televisión en menos de un mes. Yo no recuerdo que hubiera pasado algo así con el programa más visto de la televisión. La Comay, aparente y alegadamente. Martes 13. OnDirectTV.